de la capital Chiapaneca. En los próximos minutos le tenemos toda la información en el rubro local, por supuesto nacional, en la agenda cultural, deportiva y de espectáculos. Una tarde lluviosa en la capital Chiapaneca, se registran en estos momentos 26 grados centígrados. Tendremos en los siguientes minutos un reporte completo con las autoridades de protección civil para que nos den detalles de esta situación ocurrida aquí en Tuxtla Gutiérrez. Se trata pues del frente frío número 10 que está dejando algunas consecuencias y precipitaciones para la capital Chiapaneca. Nos compartían hace algunos minutos el tema de mapa, lo que se espera de lluvias también para la entidad, para algunos municipios. En su mayoría están en color azul y verde, pero está ya en la línea telefónica la titular de la Secretaría de Protección Civil aquí en Tuxtla Gutiérrez, Elizabeth Hernández Borges, a quien por supuesto agradecemos su participación para que nos dé detalles de esta lluvia que se registra en Tuxtla Gutiérrez. Secretaria, buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo a todo tu auditorio, Adolfo, muchas gracias. Efectivamente nos encontramos en estos momentos en las condiciones meteorológicas que nos está dejando el frente frío número 10, que pues está afectando prácticamente a todo el país. Particularmente en Tuxtla Gutiérrez tenemos presencia de llovizna intermitente, un descenso discreto a la temperatura, pero sobre todo se están generando condiciones de viento para la tarde-noche, y bueno, en ese sentido le estamos dando seguimiento, monitoreando a través del Sistema Estatal de Protección Civil el comportamiento de este frente frío. Secretaria, ¿algún riesgo hasta el momento en la capital? En ese momento no tenemos ninguna afectación, pues a través de tu medio de comunicación invitamos a la población a que si encuentra alguna situación de riesgo como lonas o ramas a puntos de caer, a través del 911 nos lo hagan saber para poder atenderlo de manera preventiva. Que es muy importante que la población esté pendiente de estos pronósticos meteorológicos, insisto, más que el descenso de la temperatura, son las condiciones de viento en la ciudad que nos pudieran generar alguna situación de riesgo, y bueno, que estén pendientes también, sobre todo por esta lluvia que se va a generar probablemente durante las próximas 24 horas. Secretaria, se supone ya estamos en la recta final de las lluvias, ¿no? Así es, así es. La temporada oficial de lluvias y ciclones tropicales concluye el 30 de noviembre. Sin embargo, los frentes fríos, pues al momento este ya es el número 10, y en ese sentido el Ayuntamiento de Tuzla Gutiérrez se zonará el día viernes justamente, en el cual presentaremos a través del Consejo Municipal de Protección Civil, el plan específico para la temporada invernal, y los programas que incluye el operativo Guadalupe Reyes, el operativo Pirotecnia, y también aprovecho tu espacio para comentarte, Adolfo, que ya realizamos con el apoyo del Sistema Estatal de Protección Civil y Sedena, la revisión de los refugios temporales que tiene el RIF municipal, los cuales ya se encuentran en condiciones de poder albergar a población vulnerable en caso que las condiciones meteorológicas lo requieran. Gracias, gracias, secretaria, por esta intervención. En la capital chiapaneca, entonces, ningún riesgo. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, nosotros continuamos con más temas. Le decía este mapa que se muestra hoy para algunas regiones de Chiapas con el tema de las precipitaciones, dividido en tres colores, amarillo, verde y azul para este día. Por supuesto, estos colores tienen que ver con la cantidad de precipitaciones. Usted puede observar en su pantalla de qué se trata. En el color azul se esperarían lluvias, entonces, de 0.1 a 50 milímetros. ¿En qué zonas estamos hablando? Estamos hablando de la selva Lacandona, la meseta Comité Catojolabal, Altos, Soxil, Celtal, De Los Llanos, la región también metropolitana estaría en color azul, junto con la malla. Para la amarilla, que nos marca el propio mapa, se esperan precipitaciones de 75 a 150 milímetros. Estamos hablando de la región norte, Mezcalapa de los Bosques, Tuli, Haceltal, Choli, por supuesto, el resto tiene que ver con precipitaciones de 50 a 75 milímetros, que tienen que ver con la Valle Soque, la Itzmocosta, la Frailesca, por supuesto, también la Sierra Mariscal y la Perla del Soconusco. Hablando sobre tema de precipitaciones, también nuestro compañero Ezequiel Gómez nos comparte un reporte y es que el frente frío número 10 está dejando ya algunas afectaciones en algunas zonas de Chiapas y las autoridades están ya atendiendo el tema. Ezequiel, buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes. Así es, efectivamente, el ingreso del frente frío número 10 ha dejado descensos de temperatura en distintas regiones del estado. Esto, bueno, pues después de que el día de ayer se anunciara este frente frío, hoy por la mañana ingresó a la zona norte del estado, así como a la sierra con descensos de temperatura, lluvias, vientos fuertes. Esto lo da a conocer el jefe del departamento de monitoreo del Sistema Integral de Protección Civil, el meteorólogo Raúl Enrique Meléndez. El sistema frontal 10 ingresó en las primeras horas de hoy martes sobre la porción centro del país, generando su masa polar, baja temperatura para el estado de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, con un incremento de potencial de lluvias acompañado de vientos del norte de 60 a 80 kilómetros por hora y rachas que pudieran alcanzar los 100 kilómetros por hora, señaló Raúl Enrique Meléndez Mesa. Escuchemos. ¿De qué manera? Bueno, el incremento en el potencial de lluvias y sabemos de manera muy especial que los frentes fríos, bueno, vienen acompañados además por vientos de norte, y en este caso vamos hablando de vientos fuertes, de 60, 80 kilómetros por hora, inclusive con rachas hasta de 100 kilómetros. Eso principalmente sobre la región Ismigolfo de Tehuantepec. Por otro lado, bueno, sabemos que también nos va a generar descenso de temperaturas, principalmente en la parte norte y lo que son zonas altas y cierres del estado, así como lluvias, principalmente durante estas próximas 48 horas. En este caso, el descenso de temperaturas... Bueno, pues es lo que comentó el meteorólogo y explicó también que se espera que el termómetro descienda en las partes montañosas y altas hasta 8 grados máxima y mínima de 3 hasta 5 grados Celsius con relación a las temperaturas que habíamos venido registrando en días anteriores. En la región metropolitana, la temperatura ha descendido bruscamente, incluso en los municipios de Berriozábal y San Fernando se presentan lloviznas intermitentes, las cuales se pronostican continuará para las próximas 48 horas. Adolfo, es lo que te tengo. Muy buenas tardes. Gracias, gracias Ezequiel por esta información y por supuesto usted tome las medidas de precaución que la autoridad está informando. Rachas de viento de hasta 100 kilómetros es lo que se espera descenso en la temperatura, no es una cosa menor en algunas zonas precipitaciones importantes para la capital chiapaneca. Apenas una llovizna ligera se ha sentido, por supuesto, el cambio de temperatura. Nos informaban 26 grados centígrados. Nos aprovechamos el espacio, por supuesto, para saludar a la gente que nos acompaña a través de las redes sociales y para recordarle a usted que nos puede hacer llegar sus comentarios, denuncias, videos, fotografías de lo que suceda en su colonia, fraccionamiento o a lo largo y ancho de la geografía chiapaneca. Nuestra compañera Carepa Méndez Nucamendi, Daniela Tadeo, Mercedes Trujillo, gracias. Estamos completamente en directo desde la capital chiapaneca. En estos momentos vamos a saludar a mi compañero Heriberto Ortiz. También nos tiene información importante con el tema del relevo Avisaín. Perdón, Avisaín está ya en la línea telefónica. Hay una información también que a usted seguramente le interesa. Tiene que ver con la capital chiapaneca y esta reactivación de la circulación del bulevar Andrés Serra Rojas y, por supuesto, que entronca con el bulevar Ángel Arvino Corzo. Hay polvo en la zona. Avisaín, buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo Bosahid. Buenas tardes a nuestro querido auditorio. Bueno, pues el Dios Claro tuvo otra vez actividad en este día. Esto como parte del Frente Frío número 10. Y bueno, como dijera Juan Gabriel, pues lloviendo está y a través de la lluvia. Pues sí, algunos se llevaron la sorpresa que entraron a un comercio cuando estaba bien y al salir ya estaba lloviendo y pues se mojaron. Pues ya empezaron a aparecer nuevamente los paraguas y pues mucha gente está caminando ya en las vías de Tuxla, pues cubriéndose. Ahorita ha cesado un rato, pero según la Secretaria de Protección Civil Municipal de Tuxla, Gutiérrez, Elizabeth Hernández Borges, bueno, esta situación va a prevalecer por el resto del día, de la tarde de hoy, martes, y mañana también las condiciones serán similares. Bueno, se esperan ráfagas de viento. Pues sí, hoy lo sentimos, Adolfo. Estuvimos en el libramiento sur y nosotros andamos en motocicleta. Pues nos movía el viento, ha estado fuertecito. Entonces tengan precaución los que circulan en motocicleta, pues los techos también de láminas, pues lo aseguran bien, porque se esperan pues ráfagas de viento. Seguirá la lluvia. Aquí no tanto, en el resto de la entidad, pues sí van a haber lluvia fuerte, entre 150 y 200 milímetros de lluvia acumulada. Aquí puede estar leve, pero de todas maneras hay que tomar precaución. Y bueno, pues el ligero descenso, ligero descenso de temperatura, le llama a ella. Bueno, pues nosotros que no estamos acostumbrados por la baja temperatura, sentimos un poquito de frío ya. Así que pues así la situación en nuestros buslayos estarán permanentemente monitoreando, como siempre lo hacen los ríos, los afluentes, para ver que no suba el agua. Bueno, pasando otro orden de cosas, bueno, como lo apuntabas, pues realmente una buena y una mala luz y sombra para el ESMAPA. Pues palomita, porque atendieron y cumplieron ese trabajo que ofrecieron en siete días, dijeron, y exactamente cumplieron la semana, después que el 6 de noviembre empezaran a trabajar ahí en el bulevar Andrés Arrojas y Ángel Albino Corzo, el crucero de la Diana Cazadora. Bueno, era un problema de tubería asolvada, el drenaje sanitario estaba asolvado, muy buen trabajo lo que hicieron de cambiar totalmente la tubería. Esa es la palomita, la buena, la luz, pero bueno, viene la sombra. Dejaron, como ya sabemos, fiel a su costumbre, pues dejaron la zanja sin rellenar, es decir, no le pusieron otra vez el asfalto, el concreto, quedaron las zanjas, los hoyancos. Eso está trastocando la vialidad, pero el principal problema que se quejan los comercios es que aparte que les afectaron porque muchos cerraron durante una semana. Esa semana que no estuvo la afluencia, pues estuvieron cerrados, entonces eso les pegó la economía. Pero ahora que reabren, pues también les afecta la polvarela, dejaron mucho polvo producto de la obra, no barrieron, no lavaron, es decir, ni siquiera colocaron chazapote que ofrecieron y entonces exigen los agraviados, pues los comerciantes. Entonces no tan buen trabajo, Avisaín. No, el buen trabajo, por eso dijimos, lo bueno es el reemplazo de la tubería, a conciencia. Lo malo es la sombra y el tache es que dejaron las zanjas como siempre, a medias. Exactamente, por eso dijimos, luz y sombra, pues la luz que hicieron el trabajo de reemplazo de tubería. La sombra es que dejaron las zanjas sin ponerle concreto y ahora está afectando a los comerciantes por el polvo. Ahorita que llovió tantito, pues ya gracias a Dios, porque ni agua tenían los comerciantes para poder regar la calle y evitar la polvarela. Así que pues hoy les hizo favor el Dios, claro, mañana veremos pues cómo estén, pero sí están exigiendo que vayan a arreglar ese problema que dejó el mapa. Lo hacen todo el tiempo, todo el tiempo lo dejan así, pues ojalá que ya se dignen pues dejarlo bien. El trabajo debe ser la conciencia. Bueno, y pasando a otro orden de cosas, bueno, pues ya la temporada vacacional está a la vuelta de la esquina, son ya pocos días que faltan para que salgan los muchachos de las escuelas, empiece el periodo vacacional y bueno, pues esto implica que habrá más tiempo para pasar con la familia, divertirse, recrearse, pasear y bueno, el zoológico Miguel Álvaro del Toro en Tuxtla Gutiérrez, pues están listísimos ya con los brazos abiertos esperando. Nos dijo el biólogo Gerardo Cartas, pues eres el curador oficial y general de los animales en exhibición del SOMAD. El director Carlos Fischer está en una reunión fuera de la ciudad del estado incluso, y pues él nos atendió y nos decía que la expectativa del SOMAD pues es captar entre 50 y 60 mil visitantes para superar lo del año pasado que rondó los 49, 49 mil 500 visitantes en este periodo vacacional, pues ahora esperan que haya mucho más afluencia, pues sí se fueron afectados, dice, por el paro que hubo recientemente y unos otros incidentes que tuvieron, bueno, hubo una afectación de la afluencia, ahora esperan recuperarse pues con un promedio de 3 mil, 3 mil 500 visitantes por día en este periodo vacacional. Estarán ofreciéndonos, dijo, las mesas de contacto y otros atractivos, pues que son adicionales, no se ve comúnmente en un día de visita normal, así que pues esperan que con este periodo pues la gente llegue a este meso de contacto, son exhibiciones de partes de los animales, ¿no? Que uno generalmente lo ve en la vitrina y uno no lo puede tocar, ahora estará pues al público en general para que los niños sobre todo, que son muy curiosos, puedan tocar, habrá personas capacitadas para explicarles todo, todas las partes de los animales, ¿verdad? Y pues ellos se vayan, aparte de divertirse, pues con información valiosa al respecto. Bueno, pues así la cosa. ¿Avisahín, descuentos que se esperen? ¿Perdón? ¿Descuentos en el SOMAT para entrada? No, solamente el martes, recordemos que el martes antes era gratuito, nos explicaba Gerardo Cartas que aparte de esta situación que vimos ya los padres. ¿En vacaciones, Avisahín? Sí, en las vacaciones, solamente el martes será dos por uno como hasta ahora. El martes antes era gratuito, se tuvo que hacer dos por uno, no lo dice, porque el gasto corriente que les dan es insuficiente, entonces se ven obligados a hacer este cobro. Al dos por uno estará el martes por el momento, los demás días lo están sopesando si ofrecen algún descuento, porque pues sí se espera que mayor cantidad, pues también sí se les pueda bajar un poquito, pero por el momento solo el martes está confirmado que es dos por uno como hasta ahora. Gracias, gracias. Esa es la información. Gracias, Avisahín. Que tengan una linda tarde, hasta luego. Gracias, gracias, Avisahín, por esta información. Nosotros continuamos con más temas en los siguientes minutos. Por supuesto, le estaremos dando detalles del pronunciamiento que hay en el Congreso del Estado por algunos temas relacionados con la cuenta pública, con estos presidentes o expresidentes ya municipales que sencillamente se olvidaron de una de las responsabilidades más importantes, que es la transparencia en nuestra entidad. Solamente 36 de ellos cumplieron con la entrega de la cuenta pública, una situación lamentable. La presidenta de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado decía que se va a aplicar la ley, no va a haber espacio para el chantaje o actos de corrupción para tratar de tapar las irregularidades que se han presentado. Y por supuesto, también el relevo que se espera ya en nuestra máxima casa de estudios. Ahí estuvo nuestro compañero Heriberto Ortiz dándole seguimiento a una de las aspirantes que tiene la intención de ocupar la rectoría de la UNACH. Y es que arrancamos con ese tema, Heriberto. Buenas tardes. El relevo en la UNACH y las participaciones o la única participación de una mujer aspirante a ocupar la rectoría. Y después nos platicas a detalle el tema de la cuenta pública y el pronunciamiento del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Marcelo Toledo Cruz. Te mando micrófonos. Buenas tardes, Heriberto. Hola, Adolfo. Buenas tardes a ti y a todo nuestro auditorio. Pues sí, como ya adelantabas, se presentó la única mujer que hasta el momento busca relevar la rectoría de la UNACH. Es una mujer de nombre Mare Eugenia Culebro Mandujano, quien expuso que mediante un proyecto basado en cuatro ejes, la equidad, la inclusión, pertinencia y relevancia, internacionalización y gestión estratégica, pretende, pretende ella, perdón, destacar las bases de la universidad, es la única mujer aspirante actualmente, y busca también, dijo, fortalecer los trabajos con la Junta de Gobierno para transparenter las finanzas de la universidad y destacar la academia como la lógica que rige el futuro en la máxima casa de estudios. Estas acciones, dijo, permitirán reposicionar a la universidad como un referente internacional, fortaleciendo sus programas, atendiendo el contexto global, buscando saneamiento financiero también, que permita dar mayor espacio a la investigación y a los procesos académicos con injerencia del contexto social de Chiapas y del mundo. Mare Eugenia Culebro no evadió la pregunta respecto del endeudamiento de la universidad. Dijo que no es una situación privativa de la UNACH. Dijo que buscará, en caso de ser elegida rectora, mecanismos para solventar la crisis económica que vive la universidad, y en el contexto de la coyuntura política en la que se pretende en Chiapas abrir más universidades, ofrecer quizás los servicios de la universidad académicos y de investigación para eventualmente poder financiar proyectos y situaciones académicas que reposicionen, dijo, a la universidad de cara a los retos que se vienen en el futuro. Es la única mujer inscrita hasta el momento. Ella tiene un amplio currículum, actualmente es doctora, tiene el grado de doctor, y dijo que el 20 de noviembre próximo, en la explanada de Biblioteca Central, Carlos Maciel, habrá de registrarse ante la Junta de Gobierno de la UNACH, pretendiendo ella, pues, relevar en el cargo al actual rector de la universidad. Es la información que te tengo, Adolfo, respecto del tema universitario. Gracias, Heriberto. Con relación al tema del pronunciamiento del presidente de la Junta de Coordinación Política, ¿qué dijo en el Congreso, Heriberto? ¿Cubriste tú la instalación de la Comisión de Puntos Constitucionales y que tiene que ver también con gobernación de las comisiones más importantes en el Congreso? Hubo, pues, un pronunciamiento en torno a las cuentas públicas. Así es, Adolfo, fíjate que en un tema que tú conoces muy bien y más adelante nos vas a contar, el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Martelo Toledo, advirtió que la legislatura local no dará anuncios mediáticos alcahuetes, así lo dijo, no habrá anuncios mediáticos alcahuetes, por contrario, se ejercerá la ley contra los exalcaldes que se marcharon sin entregar cuentas públicas y dieron origen en gran medida a deudas que Chiapas tiene como, por ejemplo, la CFE, con quien hoy en el Pleno se planteó pagar con un antiguo edificio de la Secretaría de Turismo, la capital del Estado, se plantea pagar con un edificio del gobierno del Estado a CFE una deuda que habría sido contraído por diversos municipios e incluso por el gobierno del Estado. Asimismo dijo que una vez instaladas todas las comisiones se ofrecerán los resultados, se jerarquizará la agenda legislativa para resolver las demandas sociales y garantizará la aplicación del Estado de Derecho y al mismo tiempo señalarán a cuentas a los exalcaldes que no entregaron la cuenta pública porque no es justo, dijo así, no es justo que se escapen con el dinero de todos los chiapanecos. Es este el llamado, Adolfo, que hizo el presidente de la Junta de Comisión Política en el marco, ya lo decías, de la instalación de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Gracias, gracias Heriberto por esta información, 23 comisiones se han instalado ya al interior del Congreso del Estado, falta por supuesto el resto que seguramente se realizará en los próximos días cumpliendo este protocolo en el recinto legislativo y por supuesto de gran relevancia porque a partir de ello es que se podrá ya trabajar en favor de algunas gestiones y de la presentación de iniciativas. Gracias, complementando lo que decía nuestro compañero Heriberto, también emitió un pronunciamiento la presidenta de la Comisión de Vigilancia en torno a la situación que prevalece en los municipios. Solamente 36 cumplieron con la entrega de la cuenta pública, hablando de la administración 2015-2018. Usted en su pantalla puede observar, se trata de Bárbara Mañón, ella es la presidenta de la Comisión de Vigilancia. Se le preguntó de manera puntual, así puntual, si ella se iba a prestar a actos de corrupción, si se iba a prestar a que se le ofreciera dinero para tratar de ocultar irregularidades. Dijo que va en el principio de esta cuarta transformación que ha anunciado el presidente electo, forma parte de este partido político y dijo que no, que no se iba a prestar a ninguna irregularidad y que se iba a revisar puntualmente este tema. Calificó de grave que solamente 36 exalcaldes hayan cumplido con su responsabilidad. Y sí, hoy se presentó en el Congreso del Estado, en la sesión del Pleno, pues este documento que enviaron las autoridades estatales a los legisladores para desincorporar del patrimonio este inmueble que se daría a la Comisión Federal de Electricidad para canjear, así canjear esta deuda que tienen algunos municipios con la parestatal. Fue turnada ya a la Comisión de Hacienda esta situación para que se analice seguramente en los próximos días tendremos más detalles de esto. Voy a la línea telefónica con mi compañera Ana Laura Mondragón, estuvo hoy en la Canaco, se anunció algo también relacionado con el Buen Fin que ya se aproxima en los siguientes días. Ana, buenas tardes, adelante con el reporte. Adolfo, buenas tardes. Para informarte, este martes la Cámara Nacional de Comercio en Túsqueda Gutiérrez Canaco anunció el lanzamiento de la nueva aplicación, el Buen Fin 2018, en donde los consumidores pueden consultar las formas de compra y los precios. Oscar Corzo Tobilla, presidente de la Cámara de Túsqueda Gutiérrez, dijo que la edición 2018 del Buen Fin tiene el objetivo de poner a disposición de los compradores la aplicación móvil para que conozcan las ofertas y tiendas con descuento. De acuerdo con la Canaco, la aplicación busca facilitar al consumidor información para que hagan compras inteligentes y mejores. La aplicación es gratuita y todos la pueden descargar desde hoy martes con el objetivo de verificar las empresas y establecimientos que estarán participando. Adolfo, te recuerdo que el Buen Fin se llevará a cabo del 16 al 17 de noviembre y durante el evento se presentarán ofertas y promociones. Hasta acá la información. Adolfo, buenas tardes. Gracias, gracias, Ana. Buenas tardes. Se tiene previsto, por supuesto, que por parte de la Canaco o afiliados de la Canaco participen poco más de 300 comercios en la capital chiapaneca. Una actividad económica que significa oxígeno puro para los empresarios considerando todo este debacle económico que viven y que han venido arrastrando desde el 2016. Pasamos a más asuntos. Hoy representantes de organizaciones que tienen que ver con Reporteros Sin Fronteras y también el Comité para la Protección de Periodistas llegó al estado de Chiapas desde hace un par de días. Exactamente estuvieron en nuestra entidad entre el 9 y el 13 de noviembre. Fue una gira de trabajo que hicieron los colegas por algunas situaciones relacionadas en principio con darle seguimiento y constatar los avances que se llevan en cuanto a la investigación del lamentable asesinato del compañero y colega Mario Gómez ocurrido en el municipio de Yajalón y también para documentar parte de la situación que se vive en Chiapas con el tema de la libertad de expresión. Ahí estuvimos, por supuesto, cubriendo esta conferencia de prensa. Tuvimos la oportunidad de platicar con alguno de ellos, con Jan Albert Hostek. Él es representante de este Comité para la Protección de Periodistas aquí en México. Nos platicaba él que en Chiapas algunas de las zonas o los municipios con más riesgo son efectivamente Yajalón, Chilón, Tapachula, Comitán, toda la franja fronteriza de Chiapas significan zonas de alto riesgo para el ejercicio periodístico. Por tal razón, por supuesto, pidieron a las autoridades estatales, a las autoridades electas, también de nuestra entidad a que se implementen políticas públicas de prevención, de protección y combate a la impunidad en casos de agresiones a periodistas y que, por supuesto, se dé puntual seguimiento hasta el final con el tema de la investigación que se lleva en el caso de Mario Gómez y que se dé con los autores materiales e intelectuales. En otro orden de ideas, viajamos hasta el municipio de Tapachula para saludar a mi compañero Ramón García. Él también nos tiene temas relacionados con la Universidad Autónoma de Chiapas. Estamos hablando de la UNACH con proyectos pedagógicos relacionados con violencia de género y salud sexual. Ramón, buenas tardes. Adelante con la información. Sí, Adolfo, muy buenas tardes para ti y para tu auditorio. Un saludo desde la perla de Soconusco. Sí, para informarte que hay un proyecto muy importante que están trabajando los docentes de la UNACH, en particular los docentes de pedagogía de Ciencias y Humanidades del Campus Cuarto. Se trata de un proyecto denominado Unidad de Vinculación Docente, en el que están realizando una formación teórica y práctica a los estudiantes, el cual son proyectos que se llevarán a las escuelas, a comunidades, a grupos de mujeres y niños, y van a ser específicamente en tres temas fundamentales, violencia de género, salud sexual y reproductiva, y embarazos en la adolescencia. En ese sentido, la titular del proyecto, la docente universitaria, Luis Aurora Hernández Jiménez, expuso que el objetivo es vincular el trabajo que se hace en las aulas con los estudiantes y profesionales en pedagogía, así como regresados y que están estudiando maestría en educación, con terminal en docencia, para que se formen monitores. Los tres temas que dijimos que están abarcando son violencia de género, salud sexual y reproductiva y embarazos en la adolescencia. Para formar a estos monitores y hacer estos proyectos, la universidad ha tenido vinculación con organizaciones inmersas en esos temas, especialistas de ciencias químicas, de una organización de defensa de la mujer, que se llama Por la Superación de la Mujer Personal del Sector Salud, y una organización denominada Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA, que han brindado cursos talleres a los estudiantes que están dentro de este proyecto. Los procesos van a irse cerrando y cada alumno, cada grupo de alumnos, van a presentar el proyecto final con material didáctico que se llevará tanto a las escuelas, a las agrupaciones civiles, como a las escuelas del nivel medio superior, Adolfo. Gracias, gracias Ramón por este reporte. También tenías información relacionada con la capacitación egresados para que enfrenten una realidad, para que también asuman lo que significa entrar ya al campo laboral, esto por parte de contadores públicos. Así es, Adolfo. Fíjate que como parte del proyecto que tiene la nueva directiva del Colegio de Contadores de Chiapas, la Asociación Civil, ellos están brindando una capacitación a los próximos profesionistas, a los jóvenes universitarios que regresarán para incorporarse a la vida laboral, pues se enfrenta a una realidad a los que ellos no esperaban, las aulas te preparan, pero al llegar al trabajo te encuentras con la realidad. Entonces los universitarios que van a regresar requieren de estar actualizados, tener una relación práctica con la vida laboral, y en ese sentido los profesionistas de la Contraduría Pública ofrecen sus servicios a los egresados de Administración y Contraduría Pública de las diversas universidades que existen aquí en Tapachula. Así lo expresó el presidente del órgano colegiado, Mario de Jesús Barrios, durante la presentación del proyecto de esta mañana. Dijo que es necesario fortalecer las competencias como profesional, una capacitación constante, y que los próximos profesionistas puedan aportar al desarrollo del país, sigan incorporándose al mercado laboral, que cada vez se torna más exigente. Actualmente vivimos una realidad, un entorno donde priva la rapidez del cambio, la innovación de la tecnología, así como la inmediatez del cambio de las estructuras empresariales y de las organizaciones. Por eso, la vinculación del Colegio de Contradores de Chiapas con los estudiantes de Contraduría de Administración se realizará a través de una jornada de capacitación en los temas concernientes a su formación de gran importancia, para que al egresar tengan un mejor panorama de lo que se enfrentarán en el ámbito laboral. Gracias, gracias Ramón por esta información, desde la perla del Soconusco, un abrazo por supuesto para aquella zona de Chiapas, agradecemos esta participación, nosotros continuamos con más temas, recuerde se presentó Jovizna en Tuxtla Gutiérrez, circule con precaución, en los siguientes minutos tendremos un enlace con nuestro compañero David Morales, quien nos dará puntual detalle sobre esta situación e información que se volvió, por supuesto de talla internacional, por lo que implica iniciará el proceso en contra de Joaquín, el Chapo Guzmán y también tenemos información relacionada con los 44 muertos a causa de los incendios presentados en Estados Unidos, información por supuesto en el ámbito nacional y estaremos también informándole a usted del tema deportivo con nuestro compañero Toño Zúñiga en el estudio, ya nos acompaña también Darwin Mendoza, en los siguientes minutos le daremos la bienvenida. Está ya en la línea telefónica nuestro compañero David Morales, David buenas tardes. Saludos Alfa, buenas tardes a todos, iniciamos con el tema internacional, hoy comienza el juicio del mexicano Joaquín Guzmán, el Chapo, con las declaraciones iniciales de los abogados en una corte federal de Brooklyn, en medio de una extraña expectación pública en medidas extraordinarias, se reporta que fiscales federales afirman que como líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, de 61 años de edad, dirigió envíos enormes de heroína, cocaína, marihuana y metanfetaminas a Estados Unidos, actualmente el acusado enfrenta 17 cargos criminales y si es condenado podría enfrentar sentencia a cadena perpetua, se reporta también que además del contrabando de drogas a Estados Unidos, el cártel de Sinaloa ha jugado un papel importante en la violencia entre bandas rivales que ha asolado áreas de México y desafiado a varios gobiernos, se reporta que más de 200 mil personas han muerto, muchas de ellas en reñas entre cárteles desde que el gobierno mexicano envió tropas para enfrentar a las bandas de narcotraficantes en el año 2006, por último los abogados de Guzmán han señalado que pretenden restar importancia al papel de su cliente en la actividad del cártel y argumentar que los testigos de la fiscalía están motivados por el interés propio y que no son creíbles. Nota información ahí mismo en Estados Unidos relacionado a los incendios en California, actualmente miles de bomberos luchaban hasta ayer por quinto día consecutivo para contener los dos grandes incendios en el estado de California en Estados Unidos, ello a pesar de que las dificultades ocasionadas por los fuertes vientos en la región, hasta el momento las autoridades reportan 44 muertes por el fuego. Bueno, este incendio llamado Camp, que desde el jueves pasado arrastra el norte de California, igualó al más mortal registrado en la historia del estado, unos cuatro mil quinientos bomberos de lugares lejanos como el estado de Washington y Texas han estado trabajando para ponerle freno al avance de las llamas, mientras equipos de búsqueda respaldados por antropólogos y un laboratorio de ADN intentan identificar restos humanos. Hasta ayer se encontraron cadáveres de personas dentro de autos calcinados en los restos humeantes de las casas o junto a vehículos que aparentemente fueron derrotados por el humo en las llamas antes de que pudieran colocarse detrás del volante para escapar. En algunos casos, Adolfo, se reporta que solo quedaron algunos fragmentos de huesos tan pequeños que los investigadores forenses tuvieron que utilizar canastillas para recogerlos y dividirlos. Hasta aquí el reportador, Adolfo Tabernasco. Gracias, gracias David por esta información en el aspecto local y por supuesto nacional. Hablando de incendios forestales, la Comisión Nacional Forestal para el caso de Chiapas reportaba en este 2018 más de once mil hectáreas que han sido ya sinestradas con más de trescientos treinta y ocho incendios forestales. Chiapas en estos momentos se ubica en el séptimo lugar hablando de esta situación. Vamos entonces a entablar comunicación con nuestro compañero Toño Zúñiga. Antonio Zúñiga, quien nos acompaña en el mundo deportivo. Hay información con relación al tema de fútbol rápido, tenis y también la liga de ascenso. En los siguientes minutos tendremos este enlace. Aprovechamos, por supuesto, para saludar a quienes nos acompañan a través de las redes sociales. Mari Carmen López, Tetecita Felipe, por supuesto, también enviamos saludos. Está ya en la línea telefónica Toño. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes. Pues vamos a empezar con la información más destacada del deporte local. Y bueno, como ya mencionábamos, en la Liga Bonampac se jugó la jornada número uno allá en el Parque del Oriente Pañuelo Rojo, donde Deportivo Universidad del Sur, quienes son los actuales monarcas del torneo, golearon seis por uno a Deportivo Brasil. En otros resultados, Deportivo Solís se impuso siete dos a Deportivo Linces. Entonces, Deportivo Peñitas hizo lo propio, el derrotar ocho uno a Banco de Sangre, un Banco de Sangre que terminó en tercer lugar del torneo anterior. Y bueno, también está Deportivo Juventus, que pierde cuatro goles a tres ante Deportivo Milán. Y Deportivo Veteranos Sur, que golea cuatro dos a Deportivo La Pandilla. Esto fueron las acciones de la jornada inaugural, jornada número uno de la Liga Bonampac, allá en el Parque del Oriente Pañuelo Rojo. Y bueno, hablando del deporte blanco, cambiando un poquito de tema, Adolfo, pues el Club Campestre de Tapachula hace la invitación los próximos 23, 24 y 25 de noviembre para el Torneo Revolución, que se va a estar llevando a cabo en estas canchas, allá del Soconusco, en la modalidad de singles, en las ramas varonil, femenil, mixto y también de veteranos. Y bueno, mencionarte que en cuanto a la premiación, habrá una bolsa que se repartirá de seis mil trescientos pesos, tres mil pesos para el campeón, mil quinientos para el finalista y novecientos para los semifinalistas, Adolfo, siendo pues una cantidad importante, ¿no?, para la gente que le gusta este deporte blanco. Y bueno, también tenemos información acerca de la fiesta grande del ascenso Bancomer MX, en donde el día de ayer dieron a conocer ya los, perdón, los horarios para los juegos de ida y los juegos de vuelta, en donde Leones Negros va a estar recibiendo a Juárez en el Estadio Jalisco a las siete de la noche, el próximo catorce de noviembre, al igual que Dorados, hará lo propio contra Mineros, y el quince de noviembre, Alebrije va a recibir al Atlante, allá en el Instituto Tecnológico de Oaxaca, al igual que Atlético San Luis, que le hará lo propio ante Cimarrones, en el mítico Alfonso Lázquez Ramírez, a las nueve horas. Y bueno, por ahí también mencionarte que los juegos de vuelta van a ser en el Estadio Benito Juárez, allá en la ciudad fronteriza, donde los potros, pues, van a volver a recibir a los Leones Negros. Esto será el diecisiete de noviembre, al igual que Mineros contra Dorados, a las cuatro de la tarde, en el Carlos Vega, y la vuelta, el dieciocho de noviembre, Atlante, Alebrije y Cimarrones contra San Luis. El primero, en el Andrés Quintana Roo, y el segundo, en el héroe de Narcosari. Estos son los partidos de la fiesta grande de esta categoría de plata, el fútbol mexicano Adolfo, partidos importantes. Va a jugar el equipo de Maradona, va a jugar el equipo de Gabriel Caballero, que son dos buenos equipos que aspiran al título, y además, que los que ya están aquí en esta fiesta grande, pues, también están certificados mencionarte, Adolfo, para poder ascender al máximo circuito, que es la Liga MX. Y bueno, eso fue la información más relevante del día de hoy. Regreso contigo al estudio. Muchas gracias. Gracias, Toño. Gracias por esta información en el Mundo Deportivo. Y para cerrar la segunda emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder, un saludo con el gusto de siempre a mi compañero Darwin Mendoza, quien hoy nos acompaña de nueva cuenta en el estudio. Temas interesantes en el aspecto cultural, la feria del libro, en el aspecto del espectáculo, también esta polémica con Llanes, y por supuesto también un comentario final que nos hará sobre el Festival de Expresiones Culturales. Darwin, adelante con la información. ¿Qué tal, Adolfo? Mucho gusto saludarte con gusto a ti y a toda tu audiencia, que nos siga a través de las pantallas de TVO Cuarto Poder. Pues bien, comentarte que ayer te adelantaba un poco acerca de un encuentro editorial que se iba a realizar las próximas fechas aquí en Tuxtla Gutiérrez, y pues ahora te traigo más información respecto a este tema. Pues bien, te cuento que este encuentro editorial, que es la Feria del Libro de Tuxtla, se realizará del 15 al 18 de noviembre en el Museo de la Marimba, con dos jornadas de actividades. La primera que va de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde, y la segunda que es de las 16 horas a las 7 de la noche. Entre los objetivos de esta feria está el transformar a la sociedad a través del arte, acercar la cultura al público, proyectar a los doctores chiapanecos, crear espacios para el intercambio de ideas, y sobre todo, elevar hacia altos lugares los índices de lectura, que ya sabes que Chiapas, pues ayer te comentaba que tenía un rezago en cuanto a la lectura, que era de 0.8 libros. Ni siquiera un libro al año. Ajá, sí. En ese sentido, te sigo contando que Rafael Molina Matus, otro de los integrantes del Movimiento Ciudadano por la Cultura, que también apoya este encuentro editorial, precisó que esta feria consiste en dar a conocer a muchos autores que son oriundos de Chiapas. Es por eso que se les otorga esta tribuna, para que den a conocer sus creaciones literarias. Pues bien, la invitación está a todo el público para que asista y vaya a esta feria, donde todos los eventos son completamente gratuitos. Y no solo van a haber libros, sino que va a haber presentaciones de danza, hay algunas otras actividades más que tienen que ver con la cultura. En el mundo del espectáculo, ¿qué nos ofreces, Darwin, esta tarde? Ok, pues bien, te cuento que otra vez este señor, Eduardo Yañez, un actor conocido de telenovelas. Polémico, ¿no? Ajá, polémico, sobre todo después de haber agarrado a golpes a un reportero allá en Estados Unidos, pues ahora vuelve otra vez a la polémica, porque le da a conocer, bueno, le enseña a su nieto que haga una seña obscena. Esto es una apología de la violencia, sin duda, ¿no? Quizás un poco disfrazada en cuanto a una educación y a través de las redes sociales, pero violencia al final de cuentas. En ese sentido, te cuento que este Eduardo presumió en su cuenta de Instagram cómo le enseña a su nieto a hacer una seña obscena para saludar a la prensa. El actor que en los últimos tiempos ha estado en medio de la polémica tras golpear a un periodista en plena plataforma roja, se mostró orgulloso de sus enseñanzas, por lo que este poste, por lo que esto posteó en su red personal y le subió a su red, a la fotografía donde estaba haciendo la seña obscena con su nieto. Nos dicen, Darwin, en relación al primer evento que nos compartías de la Feria del Libro, nos comenta, Tetecita, venden muy caros los libros. ¿Qué información tienes de esto, Darwin? Es cierto, es cierto que a veces los libros son demasiado caros y que eso es uno de los fenómenos que evita que Putziapas sea uno de los más lectores en cuanto a la República Mexicana se refiere, ¿no? Pero ahí van a haber proporciones… Pero es mejor invertir en un libro, ¿no? Sí. Que en otro tipo de actividad. Sobre todo porque esa cuestión de que el libro no está dentro de la canasta básica y entonces las personas lo toman como un gasto extra, como un lujo, ¿no? Y entonces ahí es donde viene. Pero si te das cuenta, los precios de los libros son relativamente bajos en cuanto a si te vas a comprar un smartphone, por ejemplo, que están en precios muy elevados o otros artículos que no te sirven tanto como te puede llegar a servir un libro, ¿no? Por supuesto. Entonces, la invitación final a este Festival Internacional de Expresiones, Darwin. Así es. Hay que aprovechar que el Festival Internacional de las Expresiones Culturales de la Nueva Generación se trae acá a Tuxtla Gutiérrez después de una serie de problemas allá con el municipio de San Cristóbal que quitó las ayudas a este festival. Entonces, encuentran aquí cobijo y se van a estar realizando varias actividades. La inauguración será el día de mañana en el Teatro Francisco I. Madero, por lo que la invitación está para que el público asista y además para consulta de las actividades puedes acceder al perfil del proyecto Posh donde estarán todas las actividades referentes a este festival. Perfecto. Con esta información nosotros llegamos a la parte final de la segunda emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. Por supuesto, agradecemos siempre la amabilidad de su atención a nombre de todo el equipo, la gente que usted no ve, que está atrás de su pantalla, nuestros compañeros camarógrafos Marcos Osorio y, por supuesto, Max Otero. En edición, nuestro compañero Alex Castillejos en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Todo, bajo la supervisión y producción del ingeniero Juan Carlos. Soy Adolfo Abosahid, que tenga usted un excelente tarde. Ponte en línea con Cuarto Poder, ingresa a www.cuartopoder.mx y encontrarás información local, nacional, deportes, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal, verás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Y la versión impresa, tu diario a vivir.